Saludos amigos, espero que estén todos bien, que estén sanos. En esta ocasión es nada más para presentarles esta canción que grabamos en el volumen número 1 del Grupo de Azar. Es una composición de mi hermano Roy Adame, la cual es dedicada a nuestro señor padre que ya no se encuentra aquí con nosotros, señor Ramiro Adame. Y para decirle que donde quiera que esté, muchas gracias por sus sabios consejos. Grupo de Azar Él se fue y ya no regresó, cuánto tiempo ha pasado de que se marchó, y ni siquiera estuve ahí para decirle adiós. La noticia llegó a mí, parecía mentira, no podía entender, mucho lloró mi corazón, buscando resignación. Dicen que el tiempo todo lo juraba, que con el tiempo lo lo disminuyé, pero no ha sido así, cuánto te extraño yo, papá. Y él me decía, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, cuida a tu familia, buenos consejos me daba mi viejo, pues la experiencia hablaba por él. Yo sé muy bien que ya no puedo mirarlo más, yo sé muy bien que ya no puedo abrazarlo más, Lo mucho el tiempo que ya no aproveché, para decirle, te amo papá. La noticia llegó a mí, parecía mentira, no podía entender, Mucho lloró mi corazón, buscando resignación. Dicen que el tiempo todo lo juraba, que con el tiempo lo lo disminuyé, pero no ha sido así, cuánto te extraño yo, papá. Y él me decía, cuida a tu esposa, cuida a tu familia, buenos consejos me daba mi viejo, pues la experiencia hablaba por él. Yo sé muy bien que ya no puedo mirarlo más, yo sé muy bien que ya no puedo abrazarlo más, Fue mucho el tiempo que yo no aproveché, para decirle, te amo papá.